Muy buenas noches, ya estamos en la quinta entrevista del día de hoy de Vidas y Colores con Sergio Rodríguez. ¿Qué va a hacer con la obra de teatro? Cada soñador se duerme con sus zapatos de baile. Y vamos a tener tanto a la productora y actriz Lilia Marín y a su director Luis Francisco Arroyo para que nos platiquen sobre este proyecto que es una dramaturgia de Carlos Alfonso Nava que ganó el Premio Nacional de Dramaturgia Emilio Carvallido 2021. Ya por aquí Juan Artiega, muchas gracias por el apoyo, Juan. Ahora sí que te he visto en casi todas las entrevistas del día de hoy. Gracias, gracias. Y en lo que entran nuestros invitados, les vuelvo a comentar que acá arriba ya, aunque se ve muy poquito porque es de cristal, tenemos nuestro premio El Orgullo México que ganamos la semana pasada, en el cual le agradezco a todos ustedes por habernos apoyado con sus votos, con sus comentarios, que compartieron, lo hicieron con historias. O sea, Edgar, realmente pues sí, yo pensé que no lo íbamos a obtener, puesto que por algunas cuestiones de números, pues yo sentía que estábamos un poco distantes al que considerábamos que iba en primer lugar. Pero bueno, ya como nos comentó su CEO, disfruta de sus plásticas. Muchas gracias, Juan. Nos comentó el CEO del premio diciendo que ustedes compartieron muchísimo más que el otro y era bastante lógico, para mí no era lógico. O sea, yo no iba con esa intención, iba con la intención de divertirme, pero pues me fue una gran sorpresa el haberlo ganado y ya a partir de la siguiente semana vamos a tener algunos de los ganadores de estos premios en otras categorías, digo, de una vez aprovecho para tenerlo aquí a la mano. Sí, digo, porque, ay, sí son una, dos, tres, no, sí son dos, tres, cuatro, sí son cuatro. Digo, porque sí, ya estoy hecho un poquito de bolas, porque sí, ahorita se ha juntado bastante la cantidad de gente que está solicitando el espacio y los que me está ayudando a gestionar este Rodrigo. Y pues lo que me están mandando Edgar Zarate, que pues es por él vamos a tener esta entrevista del día de hoy, que pues ahora sí que en breve yo espero que ya se conecte pues tanto Lilia Marín como Luis Francisco Arroyo para que demos inicio a esta plática sobre esta obra de teatro que pues nos habla de cuatro presencias dan vida a los personajes alrededor de la historia de Cahit, un dramaturgo y exprofesor en crisis con problemas de percepción de la realidad y suicida, quien se relaciona con su entrañable amigo gay, una exalumna que lo busca para pedirle consejo y una estrecha relación consigo mismo para tratar de sobrevivir. Una brillante obra teatral sobre los misterios de la creación artística, la amistad, la depresión, la ansiedad, el suicidio y las opciones vitales. Ya por aquí está Edgar Zarate, muchas gracias por estar aquí, que gracias a él estamos obteniendo esta entrevista que ya es la número 274. Ya nos estamos acercando a la número 300 y ya por aquí ya está la reproducción. No sé si vayan a entrar desde Jepaqui. Les voy a mandar la invitación para ver si van a entrar desde esa cuenta nuestros invitados. Ya me lo vayan indicando. A ver, miren, ya no me ha aparecido. Eso es lo que aparece. A ver si me deja. Ah, ok. Lo mandé a la de la producción, que es Jepaqui, para que ya por aquí también está Luis Francisco. Ah, Luis Francisco ya solicitó. Déjenme, le acepto. Y ya sí, que nos indiquen si va a entrar este, Lilia desde la de la producción o la otra persona de ella. Muy bien. Ah, miren. Se encuentran juntos. Hola, Sergio. Buenas noches. Gracias, Sergio. Ay, sí. Mucho gusto. Mucho gusto. Igualmente. Ahora sí que la primera vez que me toca productor y director. Bueno, productora y director en este caso. Y además, elenco. Sí, bueno. Actriz cantante. Lo de cantante te lo dejamos pendiente. Ah, ok. Bueno, como tuve tres cantantes el día de hoy, ya me quedé en el cantante. Sí, pues, bienvenidos. Este proyecto, bueno, desde el diseño gráfico me llamó la atención. Bueno, yo como diseñador gráfico, dices, mira, qué bonito esa composición de los cinco personajes, así que se ven, pero no se ven. Pero ya más o menos les leí lo que me mandaron de qué trata la obra, pero también no me queda claro que por qué tienen que dormir con sus zapatos de baile, porque hasta juegan con eso en sus redes sociales. Sí, sí, también, pues, es que todo versa en la frase que le dice el papá al personaje principal. Cada soñador se duerme con sus zapatos de baile. Y la obra, lo que cuenta con contarnos es el significado que tiene esta frase, que es muy importante para la persona que se llama A. Ok, perfecto. Entonces, mejor no me platiquen de qué significa, porque decía, sería un spoiler. Me imagino que tenía que ver con esta obra de Bambi, Dientes de Leche, que como que no tiene sentido el nombre de la obra, pero ya cuando ves la obra, tiene todo el sentido del mundo. Entonces, ok. Sí. Con eso me quedo. Y, bueno, ¿qué se siente estar con este texto que fue premiado en el 2021 como Premio Nacional de Dramaturgia Emilio Carvallido? Empecemos con eso. Primero puedo decirme, ¿cómo llegaste a este texto como productora, Lidia? Bueno, pues, nosotros tenemos una compañía que se llama J-Pack y Producciones, y anteriormente habíamos trabajado con Carlos Alfonso Nava, quien es el dramaturgo de nuestra obra, Cada soñador se duerme con sus zapatos de baile. En esta ocasión, Carlos ganó el premio 2021, y, bueno, él quería llevar a escena de texto. Entonces, hizo una, pues, digamos, un acercamiento a diferentes amigos, a diferentes productores, y, pues, los que dijimos sí, somos nosotros, y con J-Pack y, pues, así es como llega la obra. La obra. Ah, ok. Entonces, sí fue como que, la leyeron y dijeron, sí, de aquí soy, ya me vi, ya me proyecté, ya, y, y este, ahora sí que están a unos días de estrenar, aparte de todo. Tú como director, ¿qué tan buena es, es este, dirigir a la productora? Bueno, pues, es la segunda ocasión que me tocó dirigir a Lidia. La primera vez fue allá, cuando todavía existía nuestro teatro, pero la diferencia aquí radica en que no solamente hace un personaje, hace, en total, como cuatro personajes en toda la obra. Dos de ellos son muy importantes en toda la historia que nos relata Carlos con este texto. Y es un reto muy peculiar, porque hay que aprender a definir límites sanos en el trabajo. Es decir, ¿cuándo es la productora? ¿Cuándo es la actriz? No, porque a veces ella se preocupa mucho por la calidad de la obra, desde filería, escenografía, y ahí como director es decirle, bueno, vamos a dar tiempo a esto y tiempo a lo otro. Ok, Lilia, y digo yo que me he sido productor, director, y aparte actor, bueno, no profesionalmente, sé que creo que es difícil, pero a mí en lo personal me facilitó el permitir que alguien me dirigiera. ¿Eso ocurre igual para ti o igual y tú dices, sí, pero a ver? No, no, sí, sí. La parte de dirección creo que lo tengo muy claro, o sea, sí, sé que él es el director y al final ahí tengo que estar como actriz recibiendo todas las indicaciones. Tal vez, digamos, en el proceso lo complicado es que mientras él le da de mejor notas a otro actor, yo estoy pensando en el vestuario, en la utilería que falta, eso sería yo creo que lo complicado, que de pronto a mí me cuesta salirme del rol de productora y de estar así como actriz. Eso fue, me parece, no me deja mentir Luis, al principio era mucho más motorista, ahorita obviamente en esta recta final, pues también Luis Milfón, necesito que te enfoques ya en tu rol como actriz, y sí, es un poco soltar y también tenemos a nuestro asistente de dirección y de producción que le dejamos como esa parte, ¿no? Aprender a delegar y confiar, entonces también confiamos mucho en Máfet, Máfet primero, y pues nada, soltar y incluir. Ay, no, pues qué bueno, y sobre todo empieza este miércoles 23 al 14 de diciembre a las 8 de la noche en la Sala Nuevo del Teatro La Capilla, que se encuentra en la calle de Madrid número 13, en Coyacán, en la colonia del Carmen, y bueno, ya mencionaron que es una producción de Jay Paki, y tienen compañeros como Javier Oriván, Julio Escatín, Ilia Marín, que está aquí presente, y Rafa Valverde. Lo veo muy activo en las redes sociales, en todo lo que publico, ahí está Rafa. Sí, sí, sí. Y creo que ya nos seguíamos Rafa y yo de otra obra. Ah, pues seguramente. Ajá, o sea, por eso como que, ay, fue este. Creo que él estaba en la ley del ranchero, creo. No sé. Me da como que la impresión que era parte de Jelenko, pero no, luego busquen mis archivos, bueno. No, sino, ya que él luego me diga. Pero sí, ya nos seguíamos desde antes. Ajá. Y bueno, este texto, pues bueno, ya sabemos que es de Carlos Alfonso. ¿Fue difícil para ti como director, Luis, llevar esta idea a dirigirla? O sea, como que dices, ¿hubo algún grado de dificultad o todo ya venía como muy desmenuzado? No, no, creo que el primer grado de dificultad era cómo visualizar los espacios que maneja la obra. Maneja muchos espacios diferentes. Hay saltos de tiempo, muchas metáforas. Carlitos estaba preocupado porque decía que era mucha narraturgia y yo, pues leyendo, le dije, Carlitos, la obra no se basa al 100% de la narraturgia, realmente son pequeños fragmentos los que se narran. Todo está pasando. Tanto texto como acción pasa al mismo tiempo. Sí, hubo un cierto arreglo en el texto consensuado con el dramaturgo. Creo que es muy importante trabajar con el dramaturgo y decirle, Carlitos, voy a quitar esto porque se va a llevar en acción. No es necesario redundar en decir y caminé y actor que camine como un ejemplo práctico. Pasando eso, fue el trabajo de mesa. El análisis minucioso entre escena y escena. El catalogar cuánto que se nos ponemos, los espacios, lo que está pasando psicológicamente y emocionalmente entre los personajes, que parecería un trabajo de cajón con actor y director, pero es la base fundamental para una obra. Y luego, ya que ganó un premio nacional, eran más los nervios de decir, si Carlos se esforzó al máximo con esta obra, como director, me tengo que forzar a la par y un poquito más para estar a la altura de lo que le manda la obra. La obra fue muy demandante desde el casting, el póster, ¿no? Como tú lo mencionas, nos tardamos para llegar a ese póster. Antes de ese póster final tuvimos nosotros cuatro que de grano no, o sea, era prueba y error, prueba y error. Y ya cuando comenzamos avanzando en este proceso que tuvimos en cada soñador se duerme en los zapatos y el baile, llegó a la parte más rica que era el montaje. Ahí sí, yo, con anticipación, estudio las escenas y empiezo ya a hacer un juego de trazo y adelantarme a lo más importante, cómo solucionar los espacios. Cómo vamos a llevar el público de una sala a un elevador. Digo, ya estoy dando pistas que son muy duras en la obra, pero para no contarle más. De un parque a un cuarto. Ok, como actores, porque podemos manejar un espacio vacío al 100% y jugar nada más con la acción, el cuerpo y el público. Pero desde J-Pack nos gusta mucho vestir las cosas. Sabemos que tener una gran producción no justifica un gran proyecto, sino es la cantidad de energía, de ingenio y de... Se me está yendo la palabra. y compromiso que puedes tener con el mismo proyecto para que realmente se pulga y brille. eso suena muy bien para... La verdad es que la gente se anime a ir con ustedes y que sigan las redes sociales de J-Pack por si hay algunas promociones o cosas así. Digo, me imagino porque yo ya sé cómo se comportan ustedes los de teatro. Digo, yo cubrí a teatro con un personaje hace unos años y la verdad pues como que mi gran sueño al tener ese programa de entrevistas era como a ver si en algún momento podía encontrar la forma de volverlos a apoyar y mira, lo logré. Sí, sí, no, estamos perdón, muy agradecidos por el espacio también con Eder porque pues necesitamos hacer esos redes de apoyo para que la obra llegue a la gente. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo pero lo más importante es que llegue al público que vaya gente a ver la obra porque es una obra que nos conecta con nuestros tiempos que nos vuelve a hacer creer en los sueños que a veces tenemos que poner en pausa y nunca es tarde para retomar. Me suena familiar como invitados anteriores o sea de que no sueltan y al contrario o sea aunque sea tarde pero hay que retomarlos exactamente que creo que pues de repente por circunstancias pues ya no puede hacer lo que a uno le gusta pero eso no quiere decir que lo puedas retomar en algún momento para que yo con un panda digo pues por eso por eso hay tanto panda aquí porque pues todo estaba diseñado bueno el cuarto es blanco y negro porque era el cuarto de un panda sí o sea mandé a pintar la cabecera esto era esto era rojo y lo mandé a pintar de blanco o sea como que todo lo hice para eso era un sueño pero bueno ya no hubo panda pero bueno ya estamos aquí y mencionaron hace un momento que Lilia ahora sí que hace cuatro personajes dentro de la obra eso ocurre también con el resto de los actores con tres tenemos a nuestro actor principal digamos el protagonista que es interpretado por Javier Olivan Julio Espartín interpreta a B pequeñitos narradores y en el caso de Rafa Valverde y el mío sí interpretamos a más de cuatro personajes ah ok perfecto y bueno aquí ustedes mismos de la producción y se los esperamos en el teatro de la capilla así es no se lo pierdan este estreno con pipa y guante vamos a a conocer por qué hay que dormir con los zapatos de baile bien puestos me suena como cuando pasa el temblor mejor no contesten nada a mí me sonó a eso pero para que no no demos ningún tipo de spoiler y no sé si quedan yo ya medio di la la información de la obra no sé ahorita la vuelven a dar a ustedes para que claro que sí en este momento les caiga y así la vamos repitiendo en lo que dura la entrevista perfecto la cosa es que vayan vayan compren 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 vayan sí aprovechen todavía pueden comprar un boleto siempre venta a través de Monetópolis hasta el martes hasta el martes con un precio estudiante muy bien aprovechen y no sé si pueden quedarnos ahora sí que toda la ficha técnica para que vayan ahí les va desde el miércoles 23 de noviembre hasta el 14 de diciembre vamos a estar en el teatro La Capilla Madrid número 13 en punto de las 8 de la noche con la obra cada soñador se duerme con sus zapatos de baile de cara una producción de J-Packy Productions a eso así se dice lo suelo decir re bonito al rato me lo va a decir y ya a ver a ver quién gana perfecto sí y entonces pues veo que que es un compromiso para ustedes esta esta obra presentarla ya habían hecho algo en teatro ahorita que se está dando este regreso al teatro o apenas están retomando con esta obra pues como productora estamos retomando después de la pandemia o sea con nuestra productora J-Packy anteriormente sí habíamos tenido proyectos como actores digamos en mi caso Luis igual como actriz pero ahorita después de pandemia es el primer proyecto con J-Packy J-Packy ah perfecto muy bien y sobre todo de que pues sí se vieron muy golpeados con esta pandemia digo y ahorita pues hay mucho teatro hay mucho que ver tanto que Ederson dice lo que quieras cuando quieras la hora que quieras pero lo que no he tenido es tiempo no te preocupes tienes cuatro funciones en las que puedes acompañar si no yo la aviso a Ederson y tengo oportunidades de acompañarlos pero sí es yo es que entre como que entre radio televisión y cosillas que yo estoy haciendo hombre justo como que voy a apoyar en un programa los miércoles pero no sé qué miércoles voy a ahí por eso no me puedo comprometer no no te preocupes aquí nos mandan saludos hola gracias Eric y sobre todo de que pues porque me llamó mucho la atención la descripción de que cuatro presencias dan vida a los personajes porque la palabra presencias porque son un lienzo en blanco es solo una presencia que ven y que transmuta para convertirse en el personaje y te lo toca en ese preciso momento y yo agrego que también durante la obra pensamos en nuestro proceso de montaje por ejemplo si los personajes realmente existen no todos pero hay personajes muy particulares que no sabemos si son reales o no o están en la mente del personaje principal entonces creo que también va un poco por ahí ok si digo porque yo cuando le dije que rara descripción pero bueno le dije pues para eso son las entrevistas para preguntar si muy bien y porque esto de opciones vitales bueno vamos a enfocarnos ahorita como artistas a veces nuestras decisiones influyen mucho en nuestro desarrollo como artista si te cambias de lugar de residencia si decide ya no ser actor y vas a ser cantante o vas a ser bailarín o terminas siendo maestro y ya no desarrolles tu carrera o eres pintor y dices sabes que en este momento no lo estoy armando voy a como pedirme de Uber para sobrevivir hacia allá va acerca de opciones vitales lo que necesitamos tomar la decisión para seguir con nuestra vida ok entonces podríamos decir como las opciones vitales serían como la búsqueda de de ingresos para sobrevivir en esta vida si que sería lo más vital tener dinero ok me suena conocido espérame me ofusqué un poco me acuerdo que hay que apagar este el teléfono en internet sí exacto ok sí sobre todo que es un juego de un dramaturgo que está como como inspirado en un dramaturgo se ve muy chistoso la primera vez que veo una obra de teatro que habla de un dramaturgo bueno que escribió un dramaturgo sobre un dramaturgo sobre el proceso creativo que que tiene lo he visto en cine no como Pedro Almodóvar que habla de directores de cine y todo eso pero un dramaturgo hablando del proceso de de escribir una obra de teatro pues se me hace la verdad novedoso para mí no lo había escuchado quizás sí exista pero no no tengo tanta amplia experiencia como ustedes que se dedican a todo esto ¿habían escuchado de algo algún proyecto no igual pero que sí se trate de eso de proceso creativo de un dramaturgo? no no normalmente desde mi experiencia podría decir que el teatro nos cuenta de situaciones de vida pero en este caso el de escuchar la vida de un dramaturgo frustrado tan específico de esta manera como se trata no yo creo que fue un gran motivo por parte de Carlos al al inspirarse en sí mismo y hacerlo personal mostrarnos no que le haya pasado por todo lo que pasó al personaje pero al menos que nos nos compartiera el motivo tan fuerte que él vivió en cierta parte de su vida hasta que ganó el premio por supuesto yo creo que eso lo hace de los personas ok si tú Lilia habías escuchado algo así o estás igual que pues la verdad ahora no me viene a la mente ninguna obra pero creo que la obra sí plantea la vida un poco del artista en general pero creo que no solo nos muestra eso creo que todos teníamos sueños queríamos a lo mejor que los ingenieros o futbolistas o doctores y la vida y las circunstancias tal vez no nos permitieron cumplir esos sueños creo que todos somos soñadores y algunos lo lograron antes otros los van a lograr y otros tal vez no lo van a lograr y eso es lo interesante de la obra que sí nos muestra desde la vida y desde el ojo de un dramaturgo ilustrado como dice el beat pero no significa que solo van a ir a ver esta historia todos se van a sentir identificados porque todos tenemos sueños pendientes y pues eso así se antoja y digo para que nos antojes más ahora te toca el comercial a ti ok super bastante los esperamos en el teatro la campilla a partir del miércoles 23 de noviembre y hasta el miércoles 14 de noviembre son cuatro funciones por favor ayúdenos a llenar a reactivar el teatro después de esta pandemia estamos en la calle Madrid número 13 Colonia Coyoacán no se cita el metro general o el metro Coyoacán a una cuadra de 10 minutos pueden adquirir sus boletos a un precio especial en Preventa en Relectópolis en los comentarios los vamos a dejar el link y pues a las ocho de la noche no dice la hora a las ocho de la noche los esperamos nos van a encantar de los por allá por allá por favor apoyen el teatro mexicano el talento y pues ahora sí que nada más se van a ver una obra que tiene premio nacional de dramaturgia nada más nada más digo lo que me sorprendió que solamente van a ser cuatro fechas pero pues ojalá y me tengan una sorpresa debajo de la manga sí sí esperemos esperemos así que por el momento aprovechen estas cuatro aprovechen estas cuatro ya yo sigo soñando por ustedes gracias sí entonces digo alguna información adicional que nos quieran compartir pues a la gente que está ahorita conectada y demás si se van a nuestras redes sociales nos dejan ahí un comentario en donde nos digan para ellos qué significa la frase cada soñador se duerme con su zapato y de baile les vamos a regalar unos cuadernos para cualquiera de nuestras funciones así que pues los invitamos acá y me dejen sus comentarios ok yo ya di el mío no me lo copien ok pero bueno o igual ellos lo pensaron igual no sé quién sabe cada cabeza es un mundo sí y bueno entonces yo les agradezco muchísimo el que hayan estado aquí en este programa esta es la entrevista número 274 nada más apenas pasó mi aniversario acabo de ganar un premio la semana pasada muchas felicidades sí entonces como que bueno por eso me siento identificado con este texto que ustedes están representando con esta obra puesto de que los soñadores seguimos soñando y pero vamos trabajando el sueño se vuelve realidad correcto correcto claro que sí por eso cada soñador se duerme con sus zapatos de baile sí y ya no sabías si ponerle qué tipo de canciones poner yo quería ponerle las de soñadoras de la vida pero no está esa versión hay con sentidos opuestos pero bueno yo les agradezco muchísimo y bueno este espacio es de ustedes en cualquier otro proyecto digo ya estén con con Eder o conmigo directamente pues si me vas a solicitar el espacio yo aquí estamos para gustosos de seguirlos apoyando pues el teatro este cine porque los actores se mueven por todos lados series de televisión por todos lados cualquier otro proyecto que que me estén como un poquito de ayuda de promoción aquí estamos ay muchísimas gracias 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 sí y bueno pues yo les agradezco muchísimo de nueva cuenta y pues espero verlos muy pronto ojalá tenga la posibilidad de irlos a ver me daría mucho gusto pues ahora sí que no voy al teatro yo creo que por lo menos hace tres meses por lo menos ya ya tienes pretexto para ir anímate ya toca ya toca para cerrar el año bien sí no y yo me moría de ganas de ver el don Juan Tenorio ah mira él estuvo yo estuve yo estuve el domingo 13 de noviembre en el Gran Sairis con Benito ok ok sí no pero digamos el que manejaba Edre el del ah sí creo que Edre en el en el elénico elénico también tengo compañeros míos ajá sí sí me enteré del de Esperanza Iris yo también sabía gran producción pero pues bueno yo me moría de ganas de ver el elénico porque no lo conozco no ve el espacio lo han hecho un increíble trabajo mis compañeros ahí en ese Tenorio y también está muy recomendado muy recomendado sí no 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 pero pues es que hay que disfrutar de esos clásicos hay a cuestión de ahorita que tú mencionas el Tenorio de ahí del ahí es como también es con todos los versos viene la versión completa o es como más recortada ¿cómo estuvo el de Esperanza Iris? es adaptado digo de los versos a veces sí se evitaron porque se llevó a cabo un estudio en el que dijeron bueno no es necesario decir esto claro el Tenorio dura dos horas y media más o menos pues de esas tres nosotros lo produjimos a dos horas y media ok sí aquí está la invitación este es su programa y cualquier proyecto pues tanto tú con Lilia o Francisco con todo gusto aquí estamos muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias muy bien los ayudo a salir o ahí en el tachecito que está arriba de ustedes yo no sabía cómo ingresar a que nos van a enviar invitación ya contigo aprendí hay tache para mí porque se me olvidó mandarle a Eder de nuevo las instrucciones tengo yo un texto con todas las instrucciones no te preocupes no pasa nada esto es muy muy intuitivo digo la cosa por ejemplo en YouTube o en Facebook si es como que mandar la liga y todo eso yo produzco otro programa y digo lo primero que hago es armar un poco mis textos y ya mandar la liga para que el director general ahí mande a todos los invitados y ya pero muchísimas gracias y nos salimos entonces bueno pues muchísimas gracias que sigan pasando un bonito domingo y que sea un buen arranque de semana a los teatreros no solamente se les desea mucha mierda sino que sea un río de mierda que los conduzca a un mar donde naden en mierda bajo el mar bajo el mar muchas gracias y que pronto llegues a tu entrevista número 300 si van así las cosas yo creo que este año llegamos a las 300 ay que padre no hay prisa no hay prisa mientras sea de calidad eso es lo importante claro que sí y con buenas propuestas ya sean musicales teatrales o deportivas o de aquello de todo un poco muchísimas gracias Jesús y pues nada los invitamos de nuevo cada soñador se termina con zapatos de baile y pueden adquirir su apoyo si nos dejan en comentarios en nuestras redes sociales muy bien y repite las redes sociales estamos como jaypachiproducciones es jaypachi ahí les vamos a escribir ok que está simplemente cuando vean donde he publicado ustedes ahí están las redes sociales sí para qué más fácil más fácil para que no le creo que creo que los encontré en todas y en todas las etiquetas para que ahí les escribo creo que también están en twitter ¿no? sí sí también como jaypachi ajá digo en lo que adivinamos si twitter sigue o no sigue ah sí que ha tenido problemas mientras 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 ahí seguimos ahí mandando información a los de teatro les gusta moverse en twitter por eso no he soltado el twitter ¿por qué crees? así es muchísimas gracias Sergio gracias Sergio si tengan una bonita noche igual bye gracias hasta luego bye gracias pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron a pues tanto a esta entrevista como a las cuatro anteriores porque pues sí fue un poco maratónico el día de hoy y bueno la siguiente semana vamos a tener cuatro entrevistas este va a ser de la primera a las tres de la tarde el encuentro de otros territorios que es un festival de artes escénicas que están apoyando la inclusión de con personas con discapacidad en diferentes eventos espacios escénicos entonces vamos a platicar con ellos tienen una serie de actividades duran más o menos una semana ahorita no tengo los datos porque pues todo lo transcribo durante la semana a las tres de la tarde a las cinco de la tarde vamos a tener al cantante CGO a las siete de la noche vamos a tener por primera vez este o sea un grupo de hombres tejedores México que se dedican a hacer manualidades tejiendo también hacen amigurumis y nos van a platicar en qué consiste este proyecto que la verdad cuando los conocí en la expo manualidades aquí en expo reformas dije que interesante los quiero yo aquí de invitados y ya concedido aquí los tenemos de invitados y a las nueve de la noche pues vamos a tener al primero de los invitados que vamos a tener de los premios del orgullo México que es el barbón poblano que ganó en la categoría de de Only Fans digo pues si es contenido para adultos pero la verdad el discurso que que nos compartió ese día es que o muchas veces este tipo de actividades tienen muchos prejuicios vamos a hablar un poco de prejuicios de sus sueños sus anhelos y cómo se dio este este giro en su vida para para hacer esta clase de contenido digo todo encaminado hacia el respeto y bueno yo soy Sergio Rodríguez y pueden buscarme como SergioRDMX en Instagram Twitter Facebook LinkedIn TikTok y YouTube y como Vidas y Colores en esas mismas redes sociales obviamente en YouTube en este momento no estamos posteando nada simplemente reservamos el espacio para a ver si más adelante ocurre algo con el canal digo con el programa esperemos que en determinado momento ocurra y pues bueno agradecerles de nueva cuenta este premio del orgullo que pues casi no se ve porque es de cristal que es un triangulito pues se lo debo gracias a todos ustedes a sus votaciones y pues les agradezco muchísimo de nueva cuenta nos vemos el próximo domingo con estas cuatro entrevistas y cualquier novedad pues bueno las estaré poniendo ahí en redes sociales y ya ay lo que se me olvidó comentar que veo ese color estoy poniendo todo el material posterior a cada entrevista que tengan una excelente semana diviértense mucho disfruten este puente largo y pues nos vemos la próxima semana un abrazo besos que descansen bye